¡Hola, chicos! Esto es Imbulsarte, estamos en un episodio más, así que quiero pedir un fuerte aplauso para Zaf. Hola, Zaf. Bienvenido. Qué gusto tenerte acá. Gracias. Bueno, yo soy re ansiosa, así que te voy a empezar a preguntar más ya, ¿ok? Quiero saber cómo fue para que vos inicies en la música. Eso fue en 2019 cuando tenía... Bueno, estaba en mi colegio 15, 16 años. Y nada, empezó a preguntarme por qué yo no podía hacer música. Yo veía el kit a calón, batería fría y tal, todas esas cosas. Hasta que después me fui a un estudio, probé lo que era y ahí ya me encantó. Y ya para siempre. O sea, vos decidiste irte a un estudio, buscaste un estudio, te fuiste vos solito y así. Sí. Pero ya te fuiste con una idea, una canción o te fuiste a probar máquinas, covers, no sé, algo. Lo que salga, lo que... Lo que salga. ¿Y te copó? Me gustó y ahí empecé a meterle y ya 5 años casi seguiste traje con ella. ¡Guau! Y a ver, seguimiento a eso, vos cómo fue, empezaste a componer, era aprender a componer o cómo fue. Lo primero fue, bueno, yo tenía un productor que tampoco era el mejor, pero ya era un sonido salvable. Y yo soy de Cacupé, entonces ya no hay muchas cosas de estas, de lo de la música y eso. Entonces, probé irme en el estudio, después empezó cuarentena y tuve que aprender a llevar, o sea, a producirme yo solo. Y ahí fue cuando empecé a producir mis primeras canciones yo en la computadora, en el estudio. Solito aprendiste. ¡Guau! O sea, tenés también conocimiento de producir canciones. Sí, yo también. ¿Y las canciones que tenés ahora, por ejemplo, las producís vos de repente? ¿O ahora ya tenés más ayuda? O sea, produjo yo a veces, o si no, a veces me ayuda un amigo que es de España que se llama Nuyen, que hace muy bien, que también tengo un álbum, el Cosmo es colaborativo con Nuyen. Ok. Y el mayor con eso, por suerte. A ver, y quiero saber cómo te inspirás vos en tus canciones, o para ser más específica, cómo te inspiraste en Luna Llena, que fue en colaboración con Darko, que sacaste hace poquito nomás, ¿verdad? Sí, Luna Llena. Luna Llena fue un, bueno, Kultur, es mi beat maker, él me pasó un beat que era de Luna Llena. Por ejemplo, yo grabé y dije al principio, bueno, acá tiene que entrar alguien sí o sí. Y pensé en nombres, o sea, en artistas. Primero le dije a Ale Sheet, le envié, después nos quedamos en la otra vez. Un saludo para Ale Sheet. Después para Sheet, no sé si le conoces a Sheet Tejo. Sheet Tejo, no me suena. Y él va a ser el preso de mi padre. ¿En serio? Ah, bueno, bienvenido. El segundo era Sheet, y le envié el tema, me dijo que sí le gustaba, pero que quería hacer un reyectón o algo así, me dijo. Y entonces, después, bueno, dejé yo el proyecto y un día se fue Darko a casa de Anka Dupe. Y de la nada, dije, mira, escuché este tema, leí y ahí ya entró. Entró, ah, bueno, fue muy natural entonces. A ver, y el tema con Darko, por ejemplo, te estuve preguntando hace rato, ¿tienen ya muchas colaboraciones? O sea, ¿son dos las que tienen ahora? Ahora dos, sí. ¿Vos vas a sacar una canción que se llama Revolú, ¿verdad? Sí, Revolú. ¿Ya tienes fecha? No, todavía no tienes fecha, pero quiero más o menos sacar para diciembre, puede ser a mediados de diciembre o a mediados, casi terminando diciembre. Entre el 15 y el 30 de diciembre. Ok. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo Revolú compusiste voz, produjiste voz con Darko? Estuvieron hablando, ¿ya tienen todo en la canción? Sí, Revolú fue la primera canción que yo grabé cuando me mudé acá a Asunción, que fue hace tres meses. Ok. O sea, yo vivo con Darko y no grabamos ese tema, ese beat es internet, pero Kulture está haciendo ya la suya para poder hacer nuestro... Claro, está usando como una base. Sí. ¿Y por qué después de tres meses quieres sacar Revolú? Porque me gusta ponerle, como se dice, mucho trabajo a las canciones. Ah, ok. Sí, me parece bien. O sea, perfeccionar bastante me gusta. Y tengo canciones, por ejemplo, que son de diciembre del año pasado, que también no salieron. Que también van a salir. Y que van a salir en algún momento. Qué gusto que trabajen así por su música. Me gusta, me gusta, me gusta. Te quiero hacer una pregunta que les suelo hacer a todos los que vienen. Quiero saber tres artistas con los cuales te gustaría colaborar en algún momento y con cuáles no. ¿De la escena paraguaya o en general? Paraguaya. No, top uno, Müller Nene, el productor. Dos, Nicolás. Crack, sí, hace poco vino. Tercero, me gustaría Alessi. Alessi. Ok, ¿con cuáles no? Bueno, la verdad no se me viene nadie a la mente. Con todo quiero trabajar en algún momento. No sé, puede ser que no. Mr. H, por ejemplo, no. Mr. H. Personalmente no me gusta. ¿Por qué? Igual intentaría hacer algo con él. ¿Pero por qué no? No, no, es por nada. Tipo, no, como que ese sonido de RKT, eso no. Ah, no va con tu estilo. No va tanto con mi estilo, pero... ¿Qué planes tenés para el 2025 con tu carrera musical? Para el 2025, o sea, hasta ahora tenemos planes con nuestro manager, con Darko, que es el telonero de Duki. Ojalá que sí. Se puede, se puede lograr. Estamos viviendo eso, así que esa es la primera meta que tenemos desde ya y después muchas músicas, muchas músicas. Juntes, TikTok y... TikTok a full. Meterle una carrera bastante larga. ¿Con qué artistas internacionales te gustaría colaborar entonces? Top uno, Mora. Top dos, Duki. Mora, re. Y top tres, Faith. ¿Tenés esa onda? Yo con los tres. Yo estuve viendo tu Instagram. Yo también. Los tres, los cuatro ya. ¿Qué sentís que es lo más difícil de ser un artista emergente en Paraguay? No tenés mucha voz, por ejemplo. O sea, la gente de acá de Paraguay, bueno, todos saben que muchas veces, la mayoría, bueno, todos dicen lo que el mayor enemigo del paraguayo es un paraguayo otra vez. Entonces, eso creo que es lo más difícil. Y eso es normal, de que la gente te va a criticar, te va a criticar porque no va a entender, porque el mundo del arte realmente es muy aparte de lo que uno hace normalmente. Es muy diferente y como que si no tenés vos el talento de escribir una canción, componer y cantar, no vas a entender luego. Entonces, es normal. Así que vos seguí para adelante, no importa qué diga la gente. El día de mañana, cuando alcances un reconocimiento nacional o, por qué no, uno internacional, ¿te gustaría hacer otro tipo de género musical? A mí, yo, por ejemplo, me voy mucho por el reggaetón. Me gusta también hacer trap, pero siempre quieres hacer tipo un EP de rock. De rock. De rock. Y todo va a hacer reo. No te da la balada, no te gusta. La balada, me preguntaron otra vez eso y la verdad que me gustaría probar, pero hasta ahora no lo probé, pero me gustaría. Saf, ¿tenés dos álbumes? ¿Fue muy difícil el proceso de los dos o fue más fácil, por así decirlo, ya que tenías ya seis años de carrera prácticamente? El primero fue Serendipia, que saqué en 2021 o 2022. Ese, por ejemplo, es un álbum de canciones recopiladas que yo tengo durante ese año y que después, al final, me pasó algo con una chica, todas las cosas. Y al final, todas las canciones tuvieron sentido. Entonces, hizo un álbum. Ah, ok. Entonces, Serendipia es dedicado todo un álbum para una chica. Sí, básicamente. Mira, yo quiero lograr eso, metas. Y el álbum Cosmos, que es el segundo álbum. Sí, ese es mi primer álbum con ya beats míos, porque el primero es beat de internet mismo. Ok. Entonces, en cualquier momento. Trabajo más completo, todo tuyo. Sí. Ah, mira. ¿Cómo que puede desaparecer Serendipia? En cualquier momento, sí. Por los beats de internet. Pero no le hiciste ni cambios, ni nada así. No, nada. Así que... Eso también atienden a los artistas emergentes que, por internet, no... No convienen. No. Sí. O sea, a la lara, claro. Sí, imagínate, se pega fuertísimo y se te baja todo por no hacer propio. En algún momento sí te va a servir, pero despegar la lara en algún momento se puede llegar a hacer viral una canción y ya... Y eso que yo siempre escucho que los artistas que están empezando, emergentes, siempre prueban empezando con los beats de internet. Y a ver, ¿y supongo que tenías pensado sacar otro álbum en algún momento? Sí, estoy... O sea, estamos todavía en proyecto. Todavía no tenemos nada concretado. Pero estamos en proyecto con Kulture, que Kulture es mi beatmaker, básicamente, como que veo con el Linton por ahí. Y entonces, nosotros siempre trabajamos juntos y estamos trabajando en algo. Bueno, pero eran ansiosos entonces. Y quiero saber si ya haces presentaciones en vivo o aún no pisaste escenario. La primera vez que tuve mi presentación en vivo fue en Navidad. O sea, fecha medio importante luego. Y en Milagandes fue todo un quilombo porque me acuerdo que en Navidad llovió fuertísimo. Y se fue a la luz del lugar, me quedé a las 12 ahí, tuve fiebre, me enfermé de la garganta. No, ¿y cantaste así? Tuve que cantar así. O sea, estaba pensado a los días antes de no presentarme no más, pero... Te fuiste una, claro. Y la segunda fue ñan de rap, que fue hace poco, hace un mes previo. ¿Y cómo te sentiste en el escenario? Súper bien, por suerte en Cacupé, por ejemplo. O sea, en Navidad que tuve mi concierto no en Cacupé, en Pacaray, pero bueno, al lado. Y por suerte estaba mi gente, o sea, mi amigo de casi toda la vida. ¿Te sentías cómodo? Entonces, me sentía cómodo. Acá ñan de rap, si fue, por ejemplo, la primera puerta a la que casi nadie no me conoce. O tipo, poca gente me conoce. ¿Y no te agarró ansiedad ni nada? No, por supuesto no. ¿No? Ah, chill, entonces va a poder súper bien. Sí. Quiero contarte que ya estamos llegando al final, lastimosamente. Un gusto, en serio, tenerte acá. Y quiero que puedas decir tu Instagram y las plataformas en donde está tu arte, tu música. Mi música, por ejemplo, está en todas las plataformas digitales. Me pueden buscar en Spotify, YouTube Music, Apple Music, en lo que sea. Como ZAF, ¿verdad? Como ZAF, Z-A-H-F. Súper. Bueno, muchísimas gracias. Chicos, esto fue un episodio más Impulsarte. Nos vemos la próxima. Aplausos. Aplausos.